Parece que esta vez sí, de nuevo jugando por el cerrado a Fatauli, esta vez comiéndose el propio balón, jugando por fuera, esta vez sí con el propio medio Meleu, con el propio Facundo Murilla Y el lanzamiento del Marbelli, directamente a la zona de ensayo, buscando los 5 puntos Lo que realiza Muy rápida, esta vez jugando al Amago muy bien a Fatauli Y como ganaba metros el de la Samboyana, con que poderío físico Y luego que bien buscando el juego por fuera, la asociación esta vez con Facundo Murilla, llegando al apoyo Dio el ensayo, tuvo sus dudas el árbitro, ya que pensó que tal vez había pisado línea lateral, pero Liniere le ha confirmado que sí, que ha sido así A Fatauli, que aquí lo veremos, esto es una jugada marca de la casa, que antes decías Marcos, es una jugada marca de la casa, siempre la ha hecho generalmente en la Samboyana Y hoy ya es la segunda vez clase, la segunda vez que consiguió un ensayo para España